Bueno, la situación del coronavirus en la provincia de Misiones es bastante complicada, casi está de más decirlo. Sin ir más lejos, en nuestra comunidad son innumerables los contagiados y ya tenemos varios fallecidos. Hay un agotamiento general por parte de la población y quienes trabajamos también en los medios de comunicación porque básicamente no hay mucho más para decir. Los métodos de cuidado para evitar los contagios son de conocimiento público. Lo único que resta es aplicarlos. Es muy complicado, es muy difícil lo que está pasando. Hoy se han comunicado con nosotros distintas personas manifestando la necesidad de poder contar con un servicio de salud más eficiente porque algunos familiares que estaban infectados eran trasladados al Dorado, volvían a Monte Carlo porque se estabilizaban, luego eran trasladados nuevamente. La situación, el sistema sanitario está al borde del colapso, si es que ya no está colapsado, y además no hay mucho para hacer. Desde un principio, el año pasado se había indicado que no existe un tratamiento específico para curarnos del coronavirus. No hay una medicación específica que nos permite sobrepasar la enfermedad. Nuestro propio organismo debe hacerlo. Lo único que se hace es atacar las sintomatologías, la fiebre, el dolor corporal, el dolor de cabeza, la tos, y en el peor de los casos, tratar de compensar la falta de aire, provocado justamente porque tenemos nuestros pulmones comprometidos. Insistimos por última vez porque esto no tiene solución inmediata más que la vacunación, que es la única esperanza, y por otro lado, cuidarse. Simplemente eso. Porque hay muchos que terminaron internados y la están pasando realmente mal. No solamente el paciente, sino toda su familia. Cambiamos de tema, tenemos que hablar de las repercusiones que ha generado este audio que envió Héctor Cacho Bárbaro, referente del país en la provincia de Misiones, integrante del Frente de Todos, que ha generado mucho malestar, angustia, de hecho provocó que los integrantes de la Comisión de Autoconvocados se trasladen hasta San Vicente a brindar apoyo al juez que decidió que liberen la chacra usurpada y asimismo manifestar tácitamente que están en contra de todo acto de usurpación, de corte de ruta, de extorsión, y que se garantice el derecho a la propiedad privada. Tal es así que numerosas entidades a nivel nacional se proclamaron a favor de los autoconvocados y rechazando y repudiando lo que dijo Héctor Cacho Bárbaro, diputado nacional. Bueno, en Monte Carlo dialogamos con uno de los integrantes de la Comisión Autoconvocados, además integra el Consejo del Coninagro, es miembro de la cooperativa agrícola, Manfredo Seifer, que nos dio su perspectiva acerca de lo que está pasando con esta situación. Compartimos la entrevista. Y bueno, va a la misma línea que como se definieron todas las cámaras, todas las entidades gremiales a nivel provincial, a nivel nacional, creo que el 99% de la población está en contra de lo que ha hecho el accionar de este diputado, que nos representa en la legislatura nacional. La verdad que es muy lamentable y bueno, todos estamos, vamos a decir, en contra de lo que ha hecho esta persona. ¿Fueron muchos los productores de Monte Carlo que acompañaron esta manifestación ayer? Sí, la verdad que personalmente no estuve, pero por lo que me comentaron fue, vamos a decir, una convocatoria muy importante de gente de toda la provincia que se manifestaron a favor del accionar del juez defendiendo esta postura porque pocas veces un juez, vamos a decir, se toma esa valentía de fijar este juicio, ¿no? ¿Ustedes como productores acá en la zona están en constante comunicación para evitar casos de usurpación? La verdad que estamos muy bien organizados. La verdad que hoy los medios de comunicación nos ponen, vamos a decir, en contacto, vamos a decir, permanente entre todos y bueno, y esto nos ayuda a autodefendernos ante cualquier hecho que, como es ocurre, ¿no? Y también defendiendo los casos que ocurren, como en este caso en la localidad de San Pedro, Fracrán, ¿no?